¿Qué es la depresión? Aquí en San Luis Potosí tenemos un gran porcentaje de trastornos emocionales que en diversas áreas se atienden, tanto en problemas de ansiedad, de fobias, trastornos de tipo sexual, en fin, la patología psiquiátrica es muy extensa y los profesionales de salud estamos preparados para ver cualquier tipo de problema. Gracias. 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 Gracias.